Debido a que los robos automovilistas y transportistas se ha incrementado en las últimas fechas, personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal han iniciado de manera conjunta diversos operativos para tratar de frenar este tipo de ilícito. Sin embargo, debido a que no todos los casos han sido denunciados, los hechos relacionados con esta conducta delictiva suscitados principalmente sobre la carretera Villahermosa-Coaxacoalcos solo quedan registrados como auxilios viales, por lo que se invita a la ciudadanía que si es víctima de un asalto en carretera denuncie los hechos. De acuerdo a las estadísticas, los robos que han quedado registrados como auxilios viales ocurren con mayor frecuencia en el tramo que comprende de la carretera Cárdenas-Aguadulce, kilómetro del 65 al 94, mismo que atraviesa los poblados Peje Lagartero, Palomulato, El Hormiguero y El Ingenio Benito Juárez. Otro de los tramos donde también se tiene contemplado diversos ilícitos registrados e inclusive violentos y sangrientos es en la carretera Cárdenas-Villahermosa a la altura del poblado Marín, esto en el kilómetro 141. Ahí se han intensificado los operativos por parte de la Policía Federal haciendo recorridos a diferentes horas. De acuerdo al modus operandi, esto ocurre alrededor de las 3 de la madrugada. Sin embargo, ante los constantes recorridos, estos horarios han variado. Para ello colocan piedras, ramas e inclusive cadenas las cuales les ponen clavos con puntas, provocando que los neumáticos de los vehículos se revienten y se vean forzados a detener su marcha. Es ahí donde aprovechan la oportunidad para tomar por sorpresa a los automovilistas y sus acompañantes. En los últimos 3 años se han registrado 125 asaltos, los cuales no han sido denunciados. Tan solo de estos, 37 han ocurrido en lo que va del año. Además de que han resultado 5 personas lesionadas en el último fin de semana. Ante esta problemática, autoridades del orden federal han intensificado los recorridos y vigilancias en los tramos carreteros afectados. En caso de ser víctima de un asalto en la carretera, lo recomendable es esperar el auxilio de las autoridades. Asimismo, denunciar los hechos, además de reportar cualquier ilícito cometido al número de emergencia en 911. Investigaciones Especiales Sol Sureste, Adrián Chang Hernández